Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a esta transmisión y también un cordial saludo a los que posiblemente vean esta repetición. No que no, ahora sí que se descubre pago millonario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el TPJF a Telerrisa. Así como ustedes están escuchando, ¿quién se iba a imaginar que el mismo tribunal le estuviera pagando a Telerrisa? Y es que con esto justifican las tranzas que hacen estos corruptos. Y miren, aquí dice, TPJF paga millones de pesos de su presupuesto a Televisa por estacionamiento en el Estadio Azteca. Nada más, vean esto, por estacionamiento. Y este dinero podría cubrir programas sociales por varios años. Inclusive mencionan que hasta el mismo sueldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, no puede ser posible que se le pague por estacionamiento en el Estadio Azteca a Televisa y del mismo presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La verdad que esto es, ahora sí que increíble, ¿no? Y como dice aquí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el TPJF, pues pagó entre 2018 y 2021 6.8 millones de pesos, nada más en estos tres años, 6.8 millones de pesos de su presupuesto a Televisa para utilizar pues uno de los estacionamientos del mismo Estadio Azteca. Y es que el problema también se agrava porque el contrato pues todavía sigue en pie, sigue en pie el contrato, lo que añade casi 1.8 millones de pesos más al finalizar este 2022. Y en total pues van a sumar ya no los 6.8 millones, sino 8.6 millones de pesos. Pues al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el TPJF ha justificado este gasto millonario, así valiéndole madre la opinión del pueblo, argumentando que esto permite el cumplimiento de sus actividades. Y pues imagínense, el estacionamiento pues es el general E o la letra E, el cual se ubica en calle Pablo de la Valle en la delegación Coyoacán y cuenta con 522 cajones. ¿Quién lo utiliza? Pues esto es utilizado por la sala regional especializada que se ubica enfrente del Estadio Azteca para los vehículos oficiales, los de sus visitantes, así como los de los servidores públicos que trabajan en ella, ¿no? Y pese a la pandemia que hubo y la reducción de las actividades, el Tribunal Electoral le valió madre y siguió rentando las decenas de lugares de estacionamiento al Estadio Azteca, aunque no se utilizaron. Imagínense. Y el contrato vigente pues consiste de hasta 90 cajones de estacionamiento con un costo mensual pues de 1,661.97 pesos por cada uno de los espacios, ¿no? Y es que los 6.8 millones de pesos pues ya derrochados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues podrían cubrir programas sociales por algunos años, incluso pues alcanza a pagar 5 años de sueldo del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien gana pues poco más de 111 mil pesos mensuales. Pero nada más vean cómo lo justifican diciendo que esto le permite continuar con sus actividades. La verdad que tantita madre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué se podría esperar de estos funcionarios? Y pues así están igual los del INE, ¿no? Como dice aquí en este Twitter, el problema principal y que se agrava, que esto cabe mencionarlo, porque el contrato todavía sigue en pie en este 2022. O sea, se va a tener que pagar lo que añade pues a los 6.8 que les estaba yo diciendo hace un momento, 1.8 millones de pesos al finalizar este de 2022. En total pues suman los 8.6 millones de pesos. Y como les repito, pues aquí justifica que permite el cumplimiento de sus actividades. O sea, valiéndole madre la decisión del pueblo, dicen que le permite cumplir con el cumplimiento de sus actividades. Por eso el enojo de la derecha, se les acabó la gallina de los huevos de oro, no pagaban impuestos, pero vivían del erario público. Y es que miren, vean cuánto pagan millones de pesos del erario público, porque a pesar de que presumen estos organismos de ser autónomos, cabe recordar que viven del erario público de nuestros impuestos. Por eso les vale madre pagar millones en estacionamiento. Imagínense, mientras los mexicanos todos los días salimos a rompernos la madre para ganarnos el pan diario y comer unos frijolitos, unos huevitos, o estar al día, inclusive hasta con la educación de nuestros hijos, estos hijos de la chingada de nuestros impuestos están pagando estacionamiento. E inclusive en plena pandemia, donde no se utilizaban los vehículos, e inclusive pues se había súper reducido, aún así siguieron pagando esta renta del estacionamiento a Telerriza. Todavía eso, hasta Telerriza. Es increíble. Y la verdad que esto pues indigna pues mucho a la gente, ¿no? A todos los ciudadanos. Además de que igual el canijo INE, pues se gasta 95 millones de pesos en lavandería. Pues esta renta no tiene madre, pues ya urge sacarla. Pero igual están los del mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gastos del INE extravagantes, 1,228 millones de pesos en edificios y locales, renta de automóviles, inmobiliario e impresoras, 134 millones de pesos en publicidad a medios, 95 millones de pesos en lavandería y limpieza. La verdad que no tienen madre, tanto los del INE como los del mismo tribunal. Son tal para cual una asquerosidad del sistema, porque a pesar de cómo está la situación en nuestro país, ellos se siguen dando la vida de reyes, pero a costa del erario público. Como dice Lady Wi-Fi, qué poca que quiten privilegios a estos cínicos. Y la verdad que sí deberían quitar estos privilegios. Simplemente, vean, y esto es lo que les quiero pasar. Como todavía los defienden, sale este tal Fairpatch y dice, simplemente que les digan dónde estacionarse sin pagar y ya. No hagan dramas o la consignes atacar al INE con cualquier estupidez. Nada más vean los argumentos pendejos de los derechangos y opositores. Y de los que están, pues, no los puedo llamar de otra manera, súper apendejados defendiendo y lamiéndole las botas a estos corruptos, a pesar de que también de sus impuestos, están viviendo. O sea, la verdad no me cabe ver a pendejos así, defender a estos corruptos. Y presumen de ser intelectuales preparados, pero la verdad que están pero bien jodidos. Porque ni siquiera razonan que hasta ellos mismos les están pagando. Y como dice aquí, dicen los panistas, con mis impuestos pagarán todas esas becas a los niños de primaria. Pero sí, güey, también con mis impuestos, o con los impuestos de todos los mexicanos, pagamos un pinche avión presidencial que gastaba millones de pesos cada vez que lo utilizaban. Es más, en tan solo un viaje, Peña se gastó 7 millones de pesos en internet. Con nuestros impuestos hemos pagado una pinche casa blanca de la gaviota, un rastrillo facturado por mil pesos para que Peña Neto se rasure los tanates. Pagamos una cuenta millonaria en Andorra y todavía hay pendejos defendiéndolos como este. Simplemente que les diga dónde estacionarse sin pagar y ya, no hagan dramas. O la consigna es atacar al INE con cualquier estupidez. Les estamos mostrando cuántos millones se gastaron en estacionamiento y aún en plena pandemia que no se utilizaban, pero aún así todavía hay pendejos defendiéndolos. Nada más para que vean hasta dónde llega la estupidez de algunos personajes. Y vuelvo a decir lo mismo, que un pobre, que un rico defienda a un rico se entiende, pero que un pobre y pendejo defienda a un rico es no tener tantita madre de estos opositores. La verdad, ¿no? Y es que México es el único país en el mundo que discrimina la honradez de su presidente y aplaude a los que lo robaron sin compasión porque a pesar de que se ha demostrado cómo le dieron en la madre al país y cómo lo han saqueado y todavía quedan algunas esferas de poder como esos que estamos mostrando, es el único país donde todavía algunas personas discriminan la honradez de nuestro presidente que está levantando al pueblo mexicano y aplaude todavía a los que robaron sin compasión. Es el colmo del pendejismo. Lo peor no es que hayan robado, lo peor es que dejaron una generación tan pendeja creyendo que la única forma de avanzar solamente es robando. Y esto es lamentable, la verdad que lamentable, pues aquí está esto que les digo. TPFJF paga millones de pesos de su presupuesto a Televisa por estacionamiento en el Estadio Azteco. Este dinero pues podría cubrir programas sociales por varios años e inclusive hasta el sueldo del presidente. Nada más para que ustedes vean, pero de esto no hablan los medios chayoteros. Todos los días se están atacando a este gobierno, a la cuarta transformación y sobre todo al pueblo mexicano, porque eso es lo que hace, denostar al pueblo de México. No que no, se descubre pago millonario del Tribunal Electoral, Poder Judicial y Federación a Televisa. Así justifican sus tranzas para darse vida de reyes a costa del pueblo. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa 24, de su buen amigo Charlie. Los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se siguen ardiendo los derechangos, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta transmisión y también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Suscríbase a mi canal, compartan los videos y nos vemos más al rato con más información. Muy buenos días.